Y son perjudiciales, muy duros, los más duros de la democracia, los más inútiles de la democracia y los más perjudiciales de la democracia. Porque van a tener un impacto muy dañino en nuestros sistemas de protección social e incluso van a tener un efecto muy dañino, casi irreversible, en los fundamentos básicos de la economía española. Son unos presupuestos que afectan de una manera muy negativa no solo a las trabajadoras y a los trabajadores de este país, sino al 99% de la población española. Solo protegen al 1% de los que podríamos denominar élites financieras, élites económicas, que son aquellos a los que quiere proteger el Gobierno. Había pocas razones, cada día se van sumando más, que justifican esta convocatoria en el marco de una convocatoria general en la Unión Europea. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de explicar en la Asamblea de hoy y animar a la gente a participar activamente, a superar en muchos casos el miedo y la necesidad para sumarse a las movilizaciones en la huelga y en las otras movilizaciones que habrá el día de la huelga. Nosotros estamos exigiendo un referéndum que las características de la Constitución española lo definen como un referéndum consultivo para que la población pueda decir si está de acuerdo o no con la política de recortes del Gobierno de la Nación. Es decir, que en este momento la Constitución, para lo que nosotros planteamos el referéndum, que es sobre la política de recortes, solo lo puede convocar el referéndum el presidente del Gobierno de la Nación y es un referéndum de carácter consultivo. Por lo tanto, estamos reivindicando el derecho a opinar a nivel del conjunto del Estado y hasta ese derecho se nos regatea. Veureu com en els propers dies, una vegada més, el Govern intentarà introduir la tisora en el sistema públic de pensions. És la següent retallada que té el calaix. I aquesta vaga general al carrer ha de ser una eina, un gran instrument per impedir que la tisora vagi en aquest sentit. Com ha de ser un gran instrument, aquesta vaga general, perquè a Catalunya s'obri un gran debat en relació als serveis públics de Catalunya, s'han d'acabar les retallades i ningú no pot fer triar a la societat catalana entre retallades i nació, perquè retallades i nació és exactament el mateix. Mai Catalunya ha avançat des del punt de vista nacional si no l'ha fet des del punt de vista social. Perquè dic que aquesta és una vaga general laboral que aprenerem els treballadors, però és social. Nombroses entitats han donat suport a la vaga, no han donat suport a la vaga, convoquen la vaga. Per això és molt saludable, per exemple, que el Tribunal Constitucional haia admitit a tràmite, cosa que no ha fet la Defensora del Pueblo, puesta por el Partido Popular, con la demanda dels sindicats, la demanda de inconstitucionalitat presentada per el Partido Socialista de la Izquierda Plural, contra la reforma laboral. Es de saludar, pero rápido, eh, porque está haciendo estragos. Sí que hemos decidido desarrollar una jornada de acción y solidaridad para darle proyección pública a esa alternativa. Y esa fecha es la del 14 de noviembre. De manera tal que los sindicatos alemanes, los suecos, italianos, griego, austríacos, belgas, holandeses, todos decimos lo mismo y expresamos lo mismo en rechazo a estas políticas. Ahora no es verdad que la magnitud de la acción es distinta. Yo lo suelo definiré de la siguiente manera. En Europa ya hay coincidencia entre los trabajadores que la política de devaluación de los salarios y la política de deterioro del estado del bienestar, nuestros sistemas de pensiones, etc., ha empezado en el sur y se va a extender con una mancha de aceite por toda Europa.